El astro de la NBA LeBron James admitió que está arrepentido de haber llamado a su hijo como él pues su nombre ya pesa y pesará sobre él el resto de su vida, y apenas tiene 14 años, todavía me sigo arrepintiendo de haber puesto mi nombre a mi hijo de 14 años, aseguró él, Lo único que puedo hacer es darles el plano, luego, cuando llegue el momento, ellos deberán tomar su propio camino. LeBron James durante un partido con los Cavaliers, AFP James hizo esas declaraciones en The Shop, programa producido por HBO en el que el alero charló con diferentes personalidades en una barbería. Entre sus primeros invitados estaban Candace Parker, Drymon Green, Odell Beckham y el rapero Snoop Dogg. LeBron mostró su cara más sincera y habló sobre lo que significa la paternidad para él, cuando yo era niño no tuve padre, así que todo lo que pensaba cuando iba a tener un hijo es que no solo iba a ser mi descendiente, sino que iba a hacer todo lo que ese hombre nunca hizo. Ellos van a experimentar cosas que yo no pude. Por último el nuevo jugador de los Lakers habló sobre lo que supone para él poder ver a sus hijos jugando al baloncesto. Me siento y empiezo a ver sus partidos y noto que mis manos empiezan a sudar. Mi pecho empieza a sudar también, y pienso, ¿qué es esto? Son solo críos de 10 años jugando al baloncesto. ¿Por qué sientes esto? En esta nota, LeBron James Lakers de Los Ángeles ha arrepentido nombre de su hijo.